Hola queridos amigos Pues aquí estoy grabando un video Que le vamos a celebrar el cumpleaños a un sobrinito Pues acá anda mi hermana como la acaban de ver Ella anda conmigo Y bueno vamos a comprarle un pastelito Aunque sea pequeñito Y le llevamos una piñata Así que acompáñennos A ver la reacción del bebé Están bien bonitos Este creo que nos vamos a llevar Está bien Este número 4 Solo este está Está cumpliendo 4 años A vos siest Acón Abor Y hubo sopita de gallina con tortillita y chilito. ¿Histe el nene? Hola nene. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? No están en la vista. Toma, gordito. Toma. Pare bien, hijo. Las fotos. Pero ahí faltó el pastel. Sí, eso está bien. ¿Es de aquí? Sí. Hola amigos, como les dije, veníamos a celebrarle el cumpleaños a nuestro sobrinito. Y él es niño. ¿Parece bien? Ahí va a estar el hermanito. El chiquitín. ¿Y tú cómo te llamas? Isaías. Ellos dos son nuestros sobrinitos. Bueno, y la mamá de ella, pues... La mamá de ella. Bueno, la mamá de ellos. Que es nuestra hermana. Que es mi hermana, pues... No se encuentra ahora. Pues lamentablemente ella está... En el hospital con el... Con el esposo, pues con el papá de los niños. Y pues para que ellos no se quedaran tristes. Para que él no se sintiera triste, pues... Hicimos lo posible de traerle acá la piñata. Dijo que quería probar la pizza, ¿verdad? Sí. Sí, quiere probar la pizza. Aquí trajimos una pizza. También le trajimos un pastelito. Y... Pues... Le va a dar duro a la piñata, ¿verdad? ¿También el nene? Sí. Jeje. Bueno, el niño se llama Leonardo. El más pequeñito. Se llama Leonardo. Y... Y acá el cumpleañero. Que está cumpliendo cuatro años. Y bueno, pues... Esperamos que pronto... Que pronto la mamá de ellos, pues... Este de regreso con el papá. Primero Dios. Que ya van a venir. Y... Pues... Estamos haciendo esto para que ellos no se sientan tristes. Acá es mi hermana. Acá está mi hermanita. Es mi hermana, pero... Pero la mamá de los niños es otra hermana. Que no está presente. Y aquí está mamá. Ahí está la abuela. Aquí está mamá. La abuela de los nenes. Hola. Ella se llama Andrea. Tú te llamas... Ana. Lilian. Pablito, que ya lo conocen, ¿verdad? Ya varios lo vieron ahí en un video. Faltan los firulais. Acá está Kuto. Saluda Kuto. Está Peluchito. Chito. Peluchito. Peluchito. Salude. Eso. 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 Ahí está Pirulais. Vaya. Y él es Don Toño Recinos. Que es mi papá. Dice que ahorita va a colgar la piñata. Y también él tiene un canal. Dice que también tiene un canal. Dice que... Ah, por ahí lo acabo de grabar. Que dice que andaba grabando un video. Ahí dice... Bueno... ¿Cómo sale allí en YouTube? José Escobar. José Escobar. Y el campo. José Escobar y el campo. Vaya. Ahí dice que sale grabando videos del campo también. Por si allí alguien lo quiere ir a ver. Pues vaya a buscarlo. Dice que pues... Estará subiendo videos. Así que... Ahorita va a ir a colgar la piñata para los nietos. A que le den duro con el garrote. Vamos a ir a buscar algo con que amarrarlo. Vaya. ¿Qué? Vamos a la mía. Dale. Contra conmigo. Dele. 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 Ya... Ya lo aplastaron todo. Este es que leemos. Ese es el carrito de Rayo McQueen. Pégale, espégale. Dele. Dele, diabete. O. No, es que tiene que sacarle dulces. Ah, pues si no le da duro, ¿por qué no quiere un dulce? ¿Querés dulces? Va, sáquenselos a la piñata. Allí adentro hay muchos dulces. ¡Duro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Véngale! ¡Dale duro, duro, duro! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, me pegó como en el zapato! ¡En el ojo le dio! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Luisa! ¡Eso! ¡Duro! ¡Dale! Yo no veo que caiga un dulce. ¡Sáquenlo, dulce, sáquenlo! ¡Dale duro, 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 duro! ¡Dale, duro! Todo se aplastó, mira. Él me había preguntado por abajo, de abajo para arriba. Ajá, como que de abajo le tenía que pegar. ¿Sáquenlo? ¿Sáquenlo? ¡Dale, duro, duro, duro! Él dice, soy veloz. Se quedó colgado el veloz. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Que le das tu tic! No, ven que el abuelo así le va a sacar los dulces, fe. ¡Dale, dale, dale! ¡Abuelito! ¡Dale, abuelo! ¡Arriba! ¡Ay, Dios! ¡Arriba! ¡Ahí, te lo he hecho! 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 ¡Ay, mamá, la va a dar! ¡Vaya! ¡Se quedó! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Recoja, hijo! ¡Recoja! ¡En la camisa! ¡Échoselo! ¡Échoselo en la camisa! ¡No le deja pegar a Leonardo! ¡Vele, ahí tiene! ¡Ahí, hijo, en la punta! ¡Ahí, mira! ¡Con la boca agarró la... ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ay, chucha, qué te ves! ¡Esto a la luz, el hijo! ¡No me voy a dar la luz! ¡Ya todo esto, ve todo! ¡Voy a ver! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero este dulce! ¡Un chiclín! ¡Ves! ¡Es de fresa! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡De fresa! ¡La calentamos, verdad! ¡Sí, está caliente! ¡Ah, sí, está calientita! ¿Qué te parece la pizza? ¡No gusta! ¿Está buena o está mal? ¡Está buena! ¡Sí, está buena! ¿Por qué no está mal? ¡Mmm! ¿La pizza, chulo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está buena! ¡Está buena la pizza! ¡Ajá, chulo! ¡No! ¡No, eso es lo que está! ¡No, eso es lo que está! ¡No, eso es lo que está! ¡Ay, codo! ¡Ja, ja, ja, ja! Queremos pastel, la queremos pastel Vamos a comer pastel A la salida del aniversario Feliz cumpleaños, sobrino Isaías ¿Te gusta el pastel? Si ¿Está bueno el pastel, nana? Si ¿Quieren pastel? Acá hay No va a alcanzar para todos Bueno, nos vemos en otro video Así que cuídense mucho y gracias por llegar hasta el final Bye